2.000 suscriptores Aplausos Mucho mejor Y como están gente de Youtube Estamos aquí con un nuevo video para el canal Ay que momento Muy bien ahora si ya estamos con el video Que la corbata me estaba Obstruyendo el paso de la respiración pero Como están gente de Youtube estamos aquí con un video Ya lo he dicho últimamente Y el titulo y la introducción Y todo lo que acaban de ver lo dice Es decir 2.000 suscriptores La verdad es que hemos llegado a 2.000 suscriptores Y digo hemos llegado porque Yo hago los videos pero ustedes lo ven Así que es una parte que se une Así que vamos a empezar ¿Cuál es el especial? El especial es mostrar mi colección de videojuegos De Playstation 3 Algo que muchas personas me han preguntado en algunos comentarios No es que la avalancha de comentarios Pero bien No se me ha ocurrido otra mejor cosa que hacer ¿Por qué? Porque jugar videojuegos es lo de siempre Es decir lo que siempre hago en mi canal Y ahora quiero hacer algo diferente ¿Y qué es algo diferente? Pues que salga mi cara Hablando de cualquier otra cosa Con relación a los videojuegos ¿No? Así que disculpen Me confundo Si veo la cámara O el televisor Que ahora no tengo televisor Y vamos a empezar El primero Van a ir en orden De Desde cuando lo fui comprando Hasta el más reciente Que he obtenido Es decir No van a ir en orden Del cual me gusta A cual más no me gusta Sino que en el orden En el que lo compré Así que vamos a empezar El primero Empieza con M Y termina con Modern Warfare 3 Es decir ¡Fum! Así es Modern War... Modern Warfare 2 Perdón El Alzheimer ya me está confundiendo Y así es Es Modern Warfare 2 Uno de los Si podría decir El mejor juego Que he jugado para Playstation 3 En su momento ¿Por qué en su momento? Porque ahora Que ha salido Modern Warfare 3 Call of Duty Black Ops 2 Y el Modern Warfare 2 Se ha quedado tan hackeado Con tantos hackers Que en sí Jugarlo Ya no muestra El mismo interés O la misma ¡Uff! Excitación Que tenías Cuando lo jugabas Cuando recién lo comprabas ¿No? Así que el primer juego Que compré Para Playstation 3 El Modern Warfare 2 Y no me arrepiento Así que el segundo Que vino con el Modern Warfare 2 Es decir Que vinieron al mismo tiempo Fue El FIFA 10 Este Sinceramente No lo juego yo Este lo juega Mi hermano mayor Pero de vez en cuando Me echo unas cuantas partiditas Así que no soy Tan noob Como creen Así que FIFA 10 No tengo otra cosa Más que decir de este juego Porque la verdad Es que no lo juego mucho Pero luego Me vino otro juego Que este si no lo compré yo Este si me lo regalaron Y Me decepcionó Lo tengo que decir Me decepcionó ¿Por qué? Porque los juegos Que había jugado Sobre este juego Que voy a mostrar a continuación Fueron unos juegos Que me gustaron muchísimo En mi infancia Es decir Yo crecí jugando estos juegos Y entonces pensé Que cuando me regalaron Este juego Pensé Wow Va a ser juegazo 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 Pero me lo regalaron Lo jugué un tiempo Y me decepcionó ¿Cuál es? Pues no los hago esperar más Es el Street Fighter 4 Al principio En un momento Lo empecé a jugar Y me gustó Estuve como una semana Si se podría decir Enviciado La verdad que me gustó En un momento Al principio Bastante Bastante Pero luego Hay que decir la verdad El online De Call of Duty Perdón El online De Street Fighter 4 Es una basura No sé Últimamente tengo como Siete meses De no jugarlo Pero en el online Es una basura Se desconecta cada rato Y encontrar un jugador Para jugar en internet Es un verdadero Pero verdadero chorizo Es decir Es muy difícil Así que tampoco Tengo algo bueno Que decir sobre este juego Luego vino señores Lo que se convierte En el cuarto juego Que tuve para Playstation 3 Y lo que se convierte En una joya Verdaderamente Porque es uno De los mejores juegos Que puedes encontrar En Playstation 3 Obviamente Solo lo puedes encontrar En Playstation 3 Porque no está En otra consola Es exclusivo Para Playstation 3 E incluso Subió una guía A ver Lo alcanzan A ver Así es ¿Cuál es? God of War Aquí creo que le da El reflejo Una lámpara Que he puesto Para que No se vea Muy oscuro Mi lado izquierdo Y demasiado iluminado Mi lado derecho Así que Está el God of War 3 Es una Barbaridad de juego Subí la guía Completa a mi canal Y sinceramente No me arrepiento Es un verdadero Un verdadero juegazo Y bien ¿Cuál viene luego? Viene uno de los juegos Que a mi criterio Es un Call of Duty Lo tengo que decir Pero no me gustó mucho Compre este Call of Duty Y aún así Me seguía gustando Mucho más El Modern Warfare 2 Así que ¿Cuál es? ¿Y de cuál estoy hablando? Hoy sí Empieza con 6 Y termina con Call of Duty Black Ops Call of Duty Black Ops 1 Lo pueden ver Sinceramente Lo único que hay que rescatar De este juego Serían los zombies Disculpen Yo sé que ahorita Han de estar diciendo Que volteo a ver A muchos lados Pero es que me confundo Acuérdense que cuando juego Videojuegos Veo el televisor Y no veo la cámara Ahorita me confundo Porque estarle hablando A un objeto Que ni siquiera No hace nada Más que Verme fijamente Así que Las disculpas del caso Así que Black Ops 2 Perdón Black Ops 1 Lo único que tengo Que destacar De este juego Es el modo zombies El modo zombies Rescata todo el juego En sí Claro Hay muchas personas Que les gusta el modo online No tengo nada En contra de eso Pero a mí El modo online No me gustó Lo tiré al chorizo Y solo me puse a jugar Zombies 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 Y prácticamente Como les he dicho En muchos videos anteriores Si a ese Call of Duty Le hubieran puesto Call of Duty Zombies Igualmente yo lo hubiera comprado Porque es Una joya en zombies Luego Luego Se viene otro juegazo Y este si no me arrepiento Para nada Y es de peleas Igual que el Street Fighter Pero se lleva Cuando salen corriendo Este juego Deja por 10 kilómetros Al Street Fighter ¿Y por qué? Aquí está Lo pueden ver Es Mortal Kombat 9 Carajo Mortal Kombat 9 Un juegazo La verdad Es mucho Pero mucho mejor Que 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 el Street Fighter 4 Se los recomiendo muchísimo Si quieren un juego de peleas Que de verdad Los pongan en viciar Y tiene un excelente Bueno Tal vez no excelente Pero buen Modo en línea Es Street Fighter 9 Un juegazo Incluso subí la guía Y la verdad Es un juegazo Juegazo ¿Cuáles personajes? Mis personajes favoritos Porque muchas personas Me lo han preguntado Son Johnny Cage Y Kitana Kitana Así que Luego viene Hoy si Uno de los juegos Que más he subido al canal Si no me equivoco El que más videos He subido al canal Y aquí está ¿Cuál es? Modern Warfare 3 Sinceramente ¿Qué tengo que decir Sobre este juego? Pues La verdad es que Me gusta mucho más Que Black Ops 1 En su momento Es decir Si comparamos Cuando salió Black Ops Perdón Modern Warfare 2 Y Modern Warfare 3 Me gusta mucho más Modern Warfare 2 Hagan de caso Que mi mano Es Modern Warfare 2 Entonces Es mucho mejor Modern Warfare 2 En su momento Cuando no había Hackers Cuando no había Nada de esa gente Que se caga en los juegos Pero ahora Como Modern Warfare 2 Ya les dije Que es imposible Jugarlo Sin sentirse bien Porque hay hackers En cualquier esquina Obviamente Modern Warfare 3 Es mucho mejor Y que Modern Warfare 3 No lo hackearon tanto Modern Warfare 2 Como les digo Se cagaron los hackers Luego Este tampoco es mío Pero igual lo juego De vez en cuando Con mi hermano Está el A ver si se ve bien Por el maldito reflejo Está FIFA 13 La verdad De todos los FIFA Yo siempre lo he dicho Cada vez que sacan un FIFA Lo hacen más difícil Que el anterior Es decir Está FIFA Yo jugué FIFA Desde FIFA 2005 Si no me equivoco 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2012 Y cada vez que sacan un FIFA Lo hacen más difícil Es decir Es más difícil dar el pase Ya no solamente Tienes que tocar X Y dar el pase Al siguiente jugador Que tiene más cerca Sino que tienes que apuntar Ver al jugador Y darle X Porque así es Pero la verdad Si se remite Es un juego bastante bueno Y cuánto llevamos grabando Que no me quiero pasar mucho Porque tampoco los quiero aburrir Y el segundo carajo es Carlos Call of Duty ¿Cuál? Call of Duty Black Ops 2 Si no me equivoco Lo voy a dejar aquí Cuando lo abrí El unboxing La verdad Que ese video Me llevó bastante tiempo Pero me gustó El resultado final Bastante gracioso Así que Call of Duty Black Ops 2 El último juego Que he conseguido Y la verdad No me quejo Es mucho Mucho mejor Que Black Ops 1 A mi parecer Claro En mi humilde opinión Es mucho mejor Que Black Ops 1 Y los zombies Es decir Esto es lo gracioso Porque en Black Ops 1 Lo que me gustaba Eran los zombies Y en Black Ops 2 Lo que me gusta Es el online Casi no he jugado zombies En Black Ops 2 Entonces ¿Qué te tengo que decir? Prácticamente eso es Son Todos mis juegos En total son A ver Vamos a contarlos 1 Modern Warfare 2 Carajo 2 FIFA 10 3 Street Fighter 4 Code of War 3 5 Call of Duty Black Ops 1 6 Mortal Kombat 9 7 Modern Warfare 3 8 FIFA 13 Y 9 Black Ops 2 Si me confundí En los números Pues ni modo Ahí me corrigen En los comentarios Así que El Play 3 Lo compré Desde el 2009 Así que Si nos vamos Un poquito A estadística Se podría decir Que compro 3 juegos Al año Así que La verdad Siento que Bastante poquito Conozco a gente Que compra 10 a 15 Juegos Al año Es decir Vaya que tienen pisto Porque yo La verdad Compro uno Y ayudándome De mis hermanos Así que Si por mi fuera Si solo comprara un juego Al año Estaría perfecto Porque no me alcanza Para más Así que Eso fue La verdad Bastante agradecido Por llegar a los 2000 suscriptores Con todos ustedes Y que más Así como se me olvidaba También Antes de terminar el video Quiero decir dos cosas La primera Es que yo sé Que en Twitter Prácticamente estoy Inactivo No lo como para nada Pero desde el día de hoy Boom Desde ahorita Que tengo 2000 suscriptores Pues los invito A que me puedan seguir en Twitter Ahí me pueden hacer Las preguntas que quieran Claro Siempre que no sean Preguntas privadas Pero las voy a tratar De contestar Siempre 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 Así que Háganme Háganme Síganme Twitter Perdón Y la segunda pregunta Que es así La segunda cosa Con la que quiero terminar Es que esta Si me interesa Es una pregunta Para la gente Que forme parte De esos 2000 suscriptores Y la pregunta es Como conociste mi canal O como llegaste A mi canal Si fue por 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 un amigo O fue por coincidencia O por que motivo Que video estabas viendo Cuando llegaste a mi canal La verdad Perdón La respuesta me va a interesar mucho Voy a leer todos los comentarios Y yo sí Eso es todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós